Desde lo más profundo de mi ser Inspiración y ritmo Ahora en tu corazón Sabido que observé Suan, suan, suan Alberto Vergara con Ampar Producciones No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No te ves a sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Algo como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Solo le pido a Dios Que nunca se apague La luz de tu alma Y yo siempre estaré ahí Para darte mi mano Mi princesa Esta es una madre de inspiración Perenice, que dedo Y si ya siempre funciona Zapatía, cierro Siempre va conmigo No sé qué te está pasando Porque te veo tan triste Si eres una muñequita No debes vivir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Algo como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Tu destino es brillar alto Algo como las estrellas No, 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 no te apagarás Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer No, no, no te apagarás No, 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 no te apagarás No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer